Un tambo Y ellos habían ido a buscar unas cosas Y de allá le han gritado Disculpando la palabra Que pingo, mirá cajeta ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval aquí en Tucumán? ¿Qué me decís? La mujer, me gustan las mujeres, ¿sabes qué? Yo me estoy solterito ¿Sabes qué? A ganarse, mujer ¡Loco! ¿Se levanta, no han chillado? Ah, vale, si me haces esa faca que tengo yo Bueno, gracias amigo, gracias Nos vemos A mí, a mi hermano le he dicho Andaste, culia, la cajetuda de aquí Dice, porque te vamos a cagar ¿Sabes qué le digo más, culia, la cajetuda Le sirve a tu mami, por mi puta, así le contestan Se están haciendo chupas Ya sabes qué ¿Y entonces cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? Se hacen chupas ¿Qué le pasa? ¡Guau! ¡Sasha! ¡Irra a la Claudia! ¡No te ves que ganar, Claudia! Que ambos vehículos no se han pericletado en la boca calle Y han sido coleccionados los dos En la que la camioneta La Jalio Se produce el vuelco de la camioneta Pero, mamá Él me acudió bien, papá, vamos a ver ¿Por dónde? La burra, la burra ¿Y por dónde va? Y me mamó el chichir ¡Ah! ¡Ese hala! ¡Ese hala! Me mamó el chichir Me fui por la burra Me fui por el chulo Me fui por todo Y yo la mamó el pino ¡Vamos! Él está desfigurado Al otro no le sacó la bala Porque Porque lo tengo en grabación De 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 movimiento Dice que no puede salir A ver, señora Para que quede más claro ¿Quiénes hicieron esto? La humanidad está agotada, Juliaga Fix A agotar Mira, 20 pesos está azúcar, Juliaga La cosechó Macri La cosechó Juan Manzú Mariano Camper Mira, 20 pesos La burra las 24 horas del día Por 20 pesos la azúcar Yo ya cuando le invito la pistola Porque Si yo hubiera querido Lo hubiera podido valiar Pero Ahí Se da cuenta De la intención mía Yo le hago el tiro al aire Como diciéndole Dejala, compadre, ahí nomás Yo todavía les he dicho Cuando me terminó de pelea La dejamos ahí nomás, vieja ¿Sabes? Si ha perdido o perdido Yo también la dejamos ahí nomás Y aquí es mala moto Joder, loco No A ver, metemos ritmo, loco No, no, no No, no No, no, no Si yo me tengo que ir Me tengo que ir a dormir No andas en tu casa, Juliaga No, andas Vamos Vamos Mucha